No puedo creer, el documental que vivía anoche Era tan alucinante que me voló la cabeza ¿Y de qué pido vos tratabas? En el documental, ¿verdad? Aparecía así un científico Y él decía que si tu mano es más grande que tu cara Entonces te vas a morir antes de los 30 A ver ¡Qué boboso! Le voy a hacer a alguien más ¿Japé? ¿Vate, go? Hola Hola, Pablito, ¿qué haces por acá? ¿Y no viste el documental que mostró anoche? Ay, no, la verdad que no Y el documental trataba de un doctor que explicaba Que si tu mano era más grande que tu corazón Te ibas a morir antes de los 30 Y la verdad que no he visto Porque yo estaba viendo otro documental Acerca de que... Del por qué la luna sale de día Mira Justo ahí se ve ¿Dónde? Mira, mira, mira ¿Dónde? Ahí está la luna ¿Vale? ¿Vale? ¡Uhhh! Ile Le voy a hacer las fachas Anda, anda, ale, ale Fuerte, fuerte No, es más bien guapo Envié a sopla ¡No, no, no! Facha, facha Bueno, este es el documental que mostró anoche sobre la luna y tu palma de la mano que si el corazón no te llega bien. Bueno, poné tu cuello. Bueno, Pablito, no era así. Encima tu chiste. Es más viejo que el comisario será. Ve, ve, ve. Ahí empieza, Facha. ¿Qué es eso de tratarme de viejo, eh? Cuidadito. Que sea la penúltima vez. Mi comisario, yo no me refiero a que vos seas una persona vieja de edad, sino que yo tengo pensado y es un cálculo mío que vos en vez de espermatozoides, tenés espermatozaurios. Ve, ve, ve. Ve, comisario, gracias por venir porque o si no me iban a seguir garroteando demasiado mucho. No, 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 no. Ve, sí, ya, encapapito. Ve, como esta semana querida, justo en el día de su cumpleaños. Qué bárbaro, amigos. ¿De dónde salió este niño? No, no, no de mi cumpleaños. No, no de mi cumpleaños en enero. Enero, en enero. ¡Le da cada una, correcto! ¡No! 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 Bueno, pues bueno, pues... ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Sí. ¡Caramba! ¡Formación, hijo! Bueno, pues silencio, pues silencio, oye, pues me aprendéis, me voy a dejar de silencio. Y, ¿os valéis, manigo? Si, patada... No, era patada. Siete minutos de carrera, vaquita nomás lo era. Qué barro. Oye, pero... Para más había sido que... Eh... no, era hoy su cumpleaños. Así vi, por ahí, amigo. Orcu me equivoqué. ¡Qué valle que soy, comisario! ¿Cómo pico vas a tener todavía, Orcu? Eso no existe más. Pero claro que sí. Claro que se usa. Pero si yo uso para coger. ¿Eh? Información cultural, ya, ahí en la página cultural. Dato histórico, etcétera, 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 etcétera. Bueno, Ercu, ¿se puede saber para qué creo que nos citaste a todos acá, en este lugar? Bueno, dentro de un rato nos vamos a ir todos al cine. Y ahí se van a enterar. Seguramente una macanada y otra, cualquier cosa hermano, inventan con tal de no proteger a la gente. Yo ya me olvidé, ya prácticamente que soy policía y legalmente yo quiero ver sangre. Enseguida, Gina, vas a ver sangre si es que no le dejas de mirar a esas chicas que están allá. ¿Me escuchaste? Yo, yo, mirar a esas chicas. Pero por favor, macanada lo que decís. Yo que te respeto a mi amor si vos sos mi esposa, o sea. Es más, miran vos cómo le doy la espalda a esas chicas. Así me gusta. ¿Viste para qué te mereces, hermano, que te caga patada? ¡Dale! ¡Paraná! 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 Bueno, legalmente por 37 hay que respetar la vida privada de todo, ¿verdad? Y más todavía acá entre nosotros los oficiales. Tiene que haber respeto. Y así fue como desapareció mi verruga porque resulta que es la verruga que yo tenía justamente ahí. ¡Ey, ey, ey! Deja pues ya de si eres estupideces, Ercu, y contás cuál es la sorpresa, Bob, que tenés para nosotros. Y el agujero está allí donde yo... Comisario. ¡Épico! Espera tanto. ¿Comisario o dónde es? ¡Es que la hay botada! No, los barbos. ¡Esplata! ¡No! ¡Erculito! ¡No! 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 ¡Erru papa! ¡Es que voy a la strawberry! ¡ Mhm! ¡Es que es mis años! ¡¿Qué pasó?! Bueno, señora... Bueno, señores, esto fue solo una actuación y con esto yo les invito a todos ustedes para que vean a través de esta performance el estreno de mi cortometraje El Agudido del Yaguasalida O sea que las balas eran de salva y todo esto era una actuación, ¿verdad? ¿Bala de salva? No, bala de verdad soneta, lo que pasa es que Agustín, como yo, que es el actor que está ahí, ¿verdad? Todos tenemos este chaleco antibalas, ¿verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay! ¿Pero qué pasa si es que te disparaba, por ejemplo, en tu cara? Realmente, eso no calcula, Eche ¡Eh, comisario! ¡Tu actor no tiene chaleco antibalas! ¡Legal, bro! El pack de redes sociales ilimitadas de personal es tan barato como una plasticola Activa tus packs desde 1500 guaraníes, marcando asterisco 454 numeral send Y tenés 24 horas para tuitear, facebookear, compartir fotos y chatear con tus amigos desde tu celular Personal, el saldo que más aguanta 오늘도 tuvoைaceren la primera vez, pero sin dites, debe de sentir de estar fijando TRAPPO ¡S guy, sub is. ¡Verdad! ¡Joder! ¡Joder! Bueno, 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 y el aplauso, el aplauso, gracias, muchas gracias, les quiero comentar que después de un año de rodaje, 300 horas de edición, más un año otra vez de grabación porque lo que hicimos estaba fuera de poco, bueno, me trajo aquí para informarles que he terminado por fin el rodaje del cortometraje, tan 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 tan, el aullido del yaguasal, una película que fue escrita por mí, dirigida por mí y actuada también por yo, realmente, no es que yo me quiera mandar la parte, pero acabo de recibir un mensaje, un telegrama de felicitaciones de Mel Gibson, Silvestre Estalones, y cuatro, este otro era, no me acuerdo más, pero todos esos famosos de cine que me enviaron, acá tengo todos los telegramas, así que espero que sepan disfrutar de esta gran obra maestra que fue mi gracia, es prácticamente como un hijo mío, yo lo concebí, y lo parí comandante, cuando termine de reírte nomás te espero acá para seguir yo acá, haciendo la presentación de mi película, te despa, gracias comandante Iuuuuhhh, bueno...vejálele... Dale, dale, dale seguirnos... Bueno, como les iba explicando... el cuide la cuestión de esta película es que... está realizado... en una forma, con apoyo logístico... de la actuación de todos ustedes, por supuesto... ¡Ay! ¡MUERO DE LA EMOCIÓN! ¡Me muero por ver la peli! Por fin... este estúpido... terminó su película TKK ¡Lo único bueno que tiene la película es que yo... actúe en ella, por supuesto! Jajajaja